Frank, buen día, Marcelo Valleiras de Metebol, ¿cómo estás? Buenos días. Consultarte, en base a lo expuesto recién por vos, y sobre todo la cantidad de contagios de COVID que hay en el fútbol argentino, si considerás que existe de tu parte, qué opinión tenés, si debería pararse el fútbol por un tiempo hasta que pase esta ola de contagios. Y en la parte futbolística, consultarte si te preocupan los árbitros teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada con Vélez. No, no tengo una idea formada que sería lo ideal, porque creo que dar una expresión al respecto conlleva un montón de fundamentos que yo hoy no tengo, verdaderamente no tengo, porque, a ver, de la única forma que puedo opinar es lo que me pasó. Y cuando me pasó y estuve en mi momento crítico, me importaba nada nada más que mi salud, de verdad. Pero después, bueno, hay enorme cantidad de intereses, de aspectos, no nos ponemos de acuerdo si tiene que haber clases o no, o sea que es muy difícil parar todo, yo entiendo que es muy difícil porque la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que existir dentro de lo que es situaciones laborales. Y creo que también, verdaderamente, aunque sean dirigentes de la clase que sean, que son quienes tienen que dictaminar o amalgamar medidas, no sé si cuánta capacidad tienen para esto, porque quién es el que está más experimentado para esto, si nunca lo tuvimos. Entonces, yo siempre doy un grado de validez a, no porque me gustaría que se equivoquen, pero no me puedo poner en una situación, en una posición crítica de algo que mayoritariamente no se sabe cómo actuar, y que creo que es muy difícil. Me molesta mucho cuando se politizan los temas, donde quien ha sufrido esto sabe que eso no existe cuando la salud tampoco existe. Entonces, eso me molesta como ciudadano, pero me, obligadamente, pero bueno, vivimos en Argentina. En cuanto a, perdón, la segunda parte. A los árbitros. No han sido buenos los árbitros en los últimos partidos, pero lo tomo como una decisión equivocada como lo podemos equivocar nosotros. Nos ha tocado bastante en contra, recuerdo el gol que nos cobran contra Gimnasia, y el otro día me pareció demasiado exagerado. Un montón de situaciones, no solamente las puntuales. Pero no tengo otra cosa que creer y respetar y de entender que se pueden equivocar igual que nosotros, así que lo dejo dentro de ese marco y nada más.